Y hace la mano más aquí a mis amigas de Guayaquil y también de provincias que viven en Guayaquil. Un saludo cordial para todos ustedes. Queridos amigos de Guayaquil, compañeros varones de Guayaquil, y también de las distintas provincias que viven en Guayaquil. Para mí es un honor estar en Guayaquil. Y me estoy remitiendo cuando yo tenía seis años, siete años, cuando mi padre compraba Diario del Universo. Yo soy de Loja, soy del Tampón Celica. Y mi papá tenía la costumbre los días sábados o domingos comprar el Universo y leer el Universo. Y nos reunía, él tuvo poquitos hijos, nos tuvo diez. Seis varones y cuatro mujeres. Entonces, cuando nos reunía, nos reunía en círculo y nos leía el Diario del Universo. Y él tenía la primaria. Era un agricultor, un campesino. Sembrador de caña. Sembrador de café. De banano. Creador de chanchos. El ganado de vacuno. El ganado de anarco. Él con su suelo, con mi abuelo, Pablo Suárez. En Celica. Entonces, mi padre, lo que me lo estaba diciendo, él con el primer primario que tenía, es que al leer en el círculo a los hijos el libro, nos estaba inventando de que la manera de transformar a las personas, la manera de cambiar a las personas, es con la lectura. Es con la lectura. Con el análisis, con la investigación. Ese le cambia al ser humano. La persona que lo lee, que lo estudia, que lo investiga, no le puede cambiar al ser humano. Y la persona que estudia, que investiga, que analiza, llevada conjuntamente en su espíritu, y en su mente, y en su corazón, una carta de valores, le cambia al ser humano. Entonces, en el Ecuador, como en el mundo, nos hemos descuidado de eso. Por eso es que voy aquí, en el Viernes Santo, sábado de gloria, que es domingo, de pascua, amanecieron 17 muertos, no hay aquí. Ante ayer, aparecen 9 muertos, y nos van. Y si nos vamos a Quito, donde yo vivo, que es mi celica, porque yo nací en celica, pero aquí todo lo quiero, como quiero a mis padres, porque hay mi cría. También veo lo mismo. Vamos al agua, también veo lo mismo. Y entonces, claro, no le cultivaron el espíritu a la gente, no le cultivaron la mente, no le cultivaron el corazón. Varios de sus padres de familia, no se constituyeron, en el ejemplo de sus hijos. Varias de esas personas, que matan, no han conocido a su padre. Varias de esas personas, que matan, no han conocido a su madre. Abandonados, abrazados, no a la buena de Dios. Está mal dicho, porque si fuera la buena de Dios, fueran distintos, y no mataron. Entonces, entonces, esto es una cosa muy grave. Por eso es que, al armar mi libro, les voy a poner esos principios fundamentales. esos principios fundamentales, que realmente, porque el investigador, el actor de un libro, es como el mejor poeta, el filósofo, el literario, es el hombre o la mujer de las artes.